Bueno, nosotros vamos a estar hablando, Omar, ayer justamente le estaba comentando, por ejemplo, lo que fue el fin de semana, ayer creo que teníamos problemas con el audio, por ahí 75, 95% fueron las ocupaciones. Se está trabajando desde parte, desde la Cámara de Hoteleros y Afines, porque quieren emancipar de alguna manera los hospedajes, los hoteles o cabañas que estén de manera ilegal en Tafí del Valle también, eso vamos a hablar con el presidente de la Cámara en la jornada de mañana, vamos a tener la palabra de él para que nos cuente al respecto. Mucha gente estafada nos contaban en Tafí del Valle este último fin de semana, Omar, ¿sabe que esto no es de ahora? Esto ha pasado y se ha acentuado aún más en la pandemia, cuando después de que se podía habilitar nuevamente la circulación, mucha gente por ahí buscaba o quería contratar o quería alquilar alguna casa, llegaban a Tafí del Valle y se encontraban con que la calle que le dijeron no existía, las cabañas que le habían nombrado tampoco existían, ¿no? Esto le ha pasado a mucha gente en Tafí del Valle, mucha gente que ha venido de diferentes lugares y que después, ¿qué hacen? Después tienen que buscar dónde quedarse o se tienen que volver al lugar de donde han venido. Entonces esto ha pasado también este fin de semana, mañana vamos a hablar también con el presidente de la Cámara para que nos cuente más al respecto. Y en teoría, si hablamos de la temperatura, Omar, hoy sería de alguna manera uno de los últimos días más cálidos que tendríamos en este mes y ya comenzaría a llegar el frío, según lo que dice el servicio meteorológico, ¿no? Con una temperatura de 23 grados en este momento, ¿no? Bien, certifica esto Jorge Noriega, ¿no es así, Jorge? Totalmente certificado, Omar. Ahí incluso, incluso, y esta es primicia, para el día viernes, que acá vamos a tener, hablamos de lluvias aisladas, es donde van a predominar un poquito más ahí, incluso el día viernes, algunas lluvias. Porque van a quedar asentadas, va a haber una nubosidad interesante para el día viernes en ese sector. Bien. ¿Qué más tenemos para anunciar e ir anticipando, Charlie? Bueno, más que nada, hoy una jornada totalmente despejada, como usted lo puede ver. Vamos a estar seguramente recorriendo, porque ya comienza de alguna manera, van a comenzar a llegar muchos candidatos, que son candidatos a legisladores y a gobernadores. A Tafí del Valle, el fin de semana anterior estuvimos con Roberto Sánchez, acá en Tafí del Valle, Omar, el día sábado estuvo visitando la Villa Turística, perdón, el viernes, y de paso estuvo también en La Pasión, como lo hace cada año. Bueno, gracias querido Charlie, que termine bien el día, estamos atentos a lo que pueda surgir en las próximas horas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, buen medio día. Hasta luego.